Basta, muchachos, de trabajar, que una gran nueva os vengo a dar. Quise yo que sucede, que tan alegre estáis, dejad vuestras faenas y atentos a escuchar, atentos a escuchar, atentos a escuchar. Esta mano que la abría, y el trabajo ennegrecido, a otra mano blanca y pura, santo la azucúntala. Vela aquí la que he buscado, para esposa y compañera, como yo, vuestra fatiga, ella luego premiará. Dios vuestra unión bendecirá, Dios vuestra unión, sí, bendecirá. La novia no parece muy satisfecha estar, del llanto las señales se notan en su faz. Por mal que yo procuro mis penas ocultar, el pecho acongojado, sufrir no puede más. La novia no parece muy satisfecha estar, del llanto las señales se notan en su faz. La novia no parece muy satisfecha estar, del llanto las señales se notan en su faz. La novia no parece muy satisfecha estar, bellando las señales se notan en su faz. Oh, grato bien querido, no turbe mi reposo, llorándote perdido. Parece más hermoso, ay de mí, ay de mí, que para siempre te pedí. Ay de mí, ay de mí, que para siempre te pedí. Ay de mí. Ay de mí. Ay de mí. Ay de mí, que para siempre te pedí. Mis dijes. meinen.